Música Ansiosos porque queremos que ya se juegue, pero los chicos están con muchas ganas, están motivadísimos, aparte de venir de dar vuelta un partido, que en la ida se nos había complicado, les dan más ganas y están concentradísimos, la verdad, durante todo el torneo fueron muy regulares, bueno, por algo pudimos terminar primeros, así que queremos que sea ya. Un torneo de la Liga de Honor muy difícil siempre, en primera división, y ustedes claramente fueron de menor a mayor. Sí, cada vez es más parejo, todos los equipos tienen un buen nivel, cada vez juegan más futsal todos los equipos, y bueno, más ahora que, por ejemplo, Ascendió Luz y Fuerza, lo conozco al rulo y sé que entrena muy bien, entrena futsal, así que va a ser otro equipo más competitivo, que va a estar ahí peleando para llegar a las finales, y está bueno porque creo yo que a diferencia del fútbol once, el futsal está creciendo mucho. Claro. ¿Qué se trabaja estos días previos, de mucha expectativa, seguramente, muchos nervios también? ¿Qué es lo que se trabaja? Son retoques, nada más. A ver si llegamos hasta la final, al menos creo yo que es porque algo bien se hizo, entonces, más que algún detalle del rival, o a un ajuste nuestro, del tema motivación, no motivación, pero sí concentración, pero mucho más que eso no se trabaja, porque creo que si llegamos hasta ahí es por algo. ¿En lo físico vienen bien? Sí, en lo físico bien, por suerte no terminamos con ningún lesionado después de los cruces, así que van a estar todos a disposición, salvo Jaime, que bueno, está de viaje al arquero titular todo el torneo. Bueno, Puerto Moreno en frente, se conocen, ¿no? ¿Ustedes a Puerto, Puerto a ustedes? Sí, como en cualquier final, y creo que si le preguntás a Kevin, el técnico, tengo buena relación, va a decir lo mismo, las finales se deciden por los detalles. El que se equivoque menos, si vos mirás la tabla de posiciones, tenemos casi los mismos goles a favor, los mismos goles en contra, así que el partido va a ser parejo ya, seguro. Claro, claro. Físicamente, ¿cómo llegan también? Llegamos bien, sí creo que es el fuerte de Puerto, igual, el tema físico, son todos jugadores muy rápidos, muy fuertes, es la fortaleza de ellos, me parece, pero bueno, nosotros, ya digo, tenemos que sacar el partido desde el lado de la inteligencia. Para mí, tenemos unos jugadores que son todos muy pensantes, más tiempistas, y tenemos que sacar la diferencia de ese lado. A pesar de que las finales se juegan con el corazón, nuestro fuerte es la cabeza.